Cusanito medidor Cusanito medidor Cusanito medidor Cusanito medidor Cusanito medidor Cusanito medidor Esta roja que vemos acá. Una línea recta. Y esta línea recta está llena de números. Por acá tenemos los números. ¿Cuántos números tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, esta línea recta o esta recta numérica tiene diez puntos, ¿verdad? Diez números. Ahora les voy a contar una historia. Mi niño, les voy a presentar al amigo Camilo. Tenemos acá el amigo Camilo. Y el amigo Camilo quiere ir al mercado a comprar frutas. Quiere comprar bananas, quiere comprar manzanas y quiere comprar mandarinas. Entonces, él debe de caminar unos cuantos pasos para llegar a conseguir las frutas. Porque debe colocarlas en la cesta que va en el comedor de su casa. Ahora vamos a ver cuántos pasitos necesita caminar Camilo para comprar la banana. Ahora, vamos a ver, vamos a contar. Contamos por acá. Un pasito, dos pasitos, tres pasitos y cuatro pasitos. Y consiguió Camilo su banana. Muy bien. Entonces, Camilo quedó en el número cuatro. Ahora vamos a ver cuánto le falta para conseguir las manzanas. Y las manzanas están en el número seis. Vamos a ver cuánto le falta del cuatro al seis para conseguir sus manzanas. A ver, vamos a contar. Uno y dos pasitos. Dos pasitos le faltaban para conseguir sus manzanas. ¡Qué bien, mis niños! Ahora Camilo está en el número seis. Vamos a ver cuánto le falta para conseguir las manzanas. Vamos a contar. Uno, dos y tres pasitos. Y así Camilo consiguió su mandarina, consiguió sus frutas. Entonces, ¿cuántos pasitos dio? Son tres pasitos dio Camilo desde el número seis hasta el número nueve para conseguir sus frutas, su mandarina. Ahora Camilo se tiene que regresar del número nueve hasta el número uno, ¿verdad? Para llegar a donde está su cesta. Mi niño, entonces Camilo tiene que regresar al punto de partida, ¿verdad? Para poder ir a llevar las frutas a donde está su cesta. Vamos a contar. Está en el número nueve. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¡Qué bien! Entonces Camilo colocó las frutas en su canasta para llevarlas a su casa. Vamos a darle un aplauso a Camilo. ¡Qué bien! Mis niños, aquí les voy a poner otro ejemplo. Vamos a ver. Aquí tenemos a mi amiga Alessia que quiere ir a buscar a su compañero para ir al colegio. Pero ella está acá en el número cero, ¿verdad? En el punto de partida. Vamos a ver. Y aquí nuestro amiguito Pedro está en el número seis. Vamos a ver cuántos pasitos tiene que dar ella para buscar a su amigo Pedro, que está en el número seis. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya ella está con su amiguito Pedro. Y ahora ellos van a buscar a su amiga Luna. Vamos a abocarlas desde el número seis hasta el número diez a ver cuántos pasitos tienen que dar para conseguir a su amiga Luna. Vamos a ver. Se van los dos uniditos. Uno, dos, tres y cuatro. Y así consiguieron a su amiguita Luna. ¡Qué bien! Ahora ellos se tienen que regresar por la misma línea para ir a la escuela. Vamos a contar cuántos pasos tienen que dar desde el número diez hasta el número cero para llegar al colegio. Vamos a contar. Todos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y así los niños se vinieron al colegio. ¡Qué bien! Con mis chiquitos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, mis niños. Entonces, de esta forma hoy aprendimos lo que es una recta numérica. Bueno, mis chiquitos, besitos.